Buenas tardes a todos, siendo las 6.00 con 05 segundos, procedemos a revisar la urna que se encuentre completamente sellada, procedemos a revisar el registro de los sellos con el jefe de seguridad, el señor Arcesio. Perfecto, por favor revisamos los sellos de seguridad. Sí, señor, polio 31-30-23. Polio 31-30-23, los sellos son 35-429, 35-430 y 35-002. Ahora podemos revisar, 35-429, 35-430 y 35-002. En presencia del señor José Ignacio León, jefe de control interno y de los ciudadanos interesados que nos acompañan, vamos a proceder a abrir la urna para verificar la existencia de los sobres que están ahí, revisaremos los radicados, los números de radicados que están y los registraremos en el respectivo acta. Gracias. 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 Procedencia, Partners. Radicado 19-10-60-238. 19-10-60-238. Fecha 2 de diciembre de 2019. Hora 12 y 31 con 25 segundos. Procedencia, Colombia Móvil S.A.E.S.P. Cuarto sobre, Radicado 19-10-60-199. 19-10-60-199. Fecha 2 de diciembre de 2019. Hora 11 y 45 con 58. Procedencia, Colombia Móvil S.A.E.S.P. Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. Bien, de esta forma concluimos la apertura de la urna, donde evidenciamos cuatro sobres sellados que procederán para su respectiva evaluación de cumplimiento de requisitos según la resolución que le da apertura. Muchas gracias a todos los que vinieron a acompañarnos hoy y esperamos darle prontas buenas noticias para el país. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!